La Municipalidad de Chimbo realiza el programa de saneamiento ambiental en la parroquia de Telimbela, en el sector rural, con la construcción de las unidades básicas sanitarias con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a la población. Para que la gente de nuestro cantón, de nuestra tierra, de nuestro chimbo, tenga estas baterías sanitarias, y es decir, puedan hacer sus necesidades, ya no al aire libre como lo hacían antes, sino ya dentro de lo que se refiere a un lugar propio y adecuado para este tipo de necesidades. 1.400 dólares cuesta la construcción e implementación de cada unidad básica sanitaria. Contempla el espacio físico para el baño, lo que es la ducha y el pozo séptico. Entonces, eso es lo que contempla y tiene un costo de 1.400 dólares. 30 familias son las beneficiarias de este proyecto en su primera fase. En este sector, más o menos es 15 familias. En este sector de Musuzán, en lo que se refiere a San Pablo de la Florida, también es algo así, más o menos como 15 unidades básicas, las que se está construyendo en este año. Las familias que recibieron las unidades básicas sanitarias expresan el agradecimiento por el apoyo brindado. Con esto estamos muy conformes, bien que nos han dado eso. Era necesario para... porque siempre no ha habido ningún... a los tiempos ha venido esto acá. Y de mi parte y todos los moradores que somos beneficiados, estamos contentos porque en pleno siglo XXI es primera vez en la historia que encontramos esta obra tan importante. Y le felicitamos y le agradecemos al señor alcalde que se acuerda de las familias olvidadas de nuestra patria. Gracias. Yo le agradezco esta buena voluntad que ha tenido, él me dijo que me quería ayudar con esto, que vivo aquí una lástima, yo pobrecita, con un hijito que antes de él me acompaña. Estamos agradecidos con el señor alcalde. Es la primera vez que se ayuda. Primera vez que estamos, y estamos agradecidos. Estamos agradecidos con el beneficio que nos han dado porque casi ninguno de los demás nos han apoyado. Es una obra beneficiosa para la comunidad, para cada usuario, digamos. Informa Ángel García.